Así el ESPN Fútbol Index, de acuerdo a este algoritmo, 37% de probabilidades para que Chivas gane, 32 y 32 para el empate, 32 para Cruz Azul. ¡Ah, caray! ¿Quién está más presionado, profesor Mario Carrillo, de Cruz Azul o Chivas, después de todo lo que hemos visto? Cruz Azul, dos partidos sin ganar, y Chivas con todo el rebaño de víboras que tiene. No, ninguno. Los dos tienen un hambre de jugar bien, de triunfo, de asimilar el sistema, de avanzar en su sistema. Caixinha tiene, hombre, para ver su equipo, para mejorarlo, ya está armado. Pero con lo que ha sucedido, Chivas con Adamis, ¿no tienen presión por eso? No, no creo que no. Si eres Cruz Azul y eres Guadalajara, siempre debes de estar presionado cuando te enfrentas entre sí. O sea, Cruz Azul con los refuerzos que ha traído, Cruz Azul con el tiempo que lleva sin obtener buenos resultados. Cruz Azul necesita empezar a sacar la cara y necesita empezar a ganar. No es presión, no entiendo, todavía no. ¿Has cambiado tu discurso? No, 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 todavía no es presión. Tú dijiste que a Cruz Azul no se le podía exigir en las primeras fechas. No, 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 se debe de exigir el Cruz Azul. No, el sábado pasado. No, no, y lo dije que ahí escucha. Dijo que no. No, pero Cruz Azul debe. Se dice no, sí, no, no. Por el bien de Cruz Azul, empieza a sacar resultados. Ustedes ya quieren sacar a Caixinha. No, nosotros. Si no gana, ya tenemos que sacar a Caixinha. Ya Álvaro Morales está pensando que Cruz Azul no está caminando como debe de caminar y lleva un partido de liga y uno de copa. Ahora, Guadalajara. Sí, claro que no tiene ganado. Guadalajara tiene la presión porque también es Guadalajara. Pero es muy poco, fecha dos, fecha dos como futbolista profesional o como técnico, fecha dos, si estás presionado, no sirves para ser profesional en este deporte. Yo coincido con Mario, yo creo que más bien están motivados. Pero ¿cómo atraviesa Chivas el contexto que sufrió con todas las declaraciones? Al interior del plantel, Álvaro. No, bueno, lo habrán hablado. En tu experiencia. No, yo creo que lo que quiere el jugador y el técnico es que ruede la pelota. Ok. Es jugar. En el caso de Chivas, enfrentar a un rival como Cruz Azul y en el caso de Cruz Azul, enfrentar a Chivas en su casa. Ok, ¿y cuál es el contexto de Cruz Azul que no tiene dos victorias en dos partidos? Yo voy a una parte donde siento que Cruz Azul o algunos jugadores, no todos, sí están presionados. Yo los veo jugar con presión. Sí, están presionados. Y esa es la parte del gol. Tienen cuatro partidos que no meten gol. Dos en la liguilla contra la América, el primero de liga y ahora también en la Copa. Especia que por lo menos debuta. No, 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 pero permíteme. Todavía el Gullit no debuta, todavía no debuta. Está bien, no, no, pero no estamos hablando del Gullit. Estamos hablando de los que ya están jugando y están jugando Mora y están jugando este... Los ves presionados. Creo que les está empezando a presionar el que tenga... No, y ¿sabes cómo puedo confirmar lo que dices? Yo voy al Estadio Azul, soy abonado del Estadio Azul. Y te vi que estabas cabezazos. La gente ya quitaba chaco, la gente ya estaba silbando. Y ¿sabes qué? A partir de la reacción del público, ya los jugadores cometían, coincidentemente, sabemos que se empezaban a presionar, errores. No podían recibir bien el balón. Estaban presionados. La gente apretó un poco y se presionaron. Yo entiendo todo lo que hablas, todo lo que hablas de la afición y todo, es válido. Y gritar chaco, chaco, es válido. Y empezaron las imprecisiones. No, no, bueno, pero por otra razón. Con tierra ya se empezaron a meter. Pero por otra razón, quizás porque todavía traen la carga del trabajo de pretemporada, por lo que tú quieras, pero presionados en la fecha dos, no, 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 no creo. Como futbolista profesional, no creo. Yo hablo por no meter goles. Habla de Guadalajara. Pero los partidos los ganan metiendo goles. Pero también fue a la fecha dos. Habla de Guadalajara y fue a Toluca. Es la fecha dos, pero hay otros equipos que han metido goles. Fíjate la presión que le quiere meter también Álvaro al Guadalajara. Fue a Toluca y sacó un empate. Y ya está presionado el Guadalajara porque empató con Toluca. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Me puedes explicar una cosa? No es posible. ¿Qué piensas tú entonces de que en Liga el Guadalajara, dirigido por Matías Almeida, en sus últimos 18 partidos, ha ganado cuatro, ¿no? Este es otro torneo. No, no. ¿Qué piensas de lo que te diga? Responde lo que te estoy preguntando. Te contesto con un título de Liga y un título de Copa. ¿De cuándo? Y eso te da crédito. Ok. Sí. Del año pasado. Te contesto del año pasado. Escúchame. ¿Tú me quieres hablar de lo más reciente? Yo te hablo del año anterior. Sí, pues sí me hablas del pasado, algo que ya no es... También tú me estás hablando del pasado. Ese es un torneo nuevo. No arrancó mal Guadalajara. Lo más reciente es que después de esos dos títulos, el de Copa y el de Liga, vino el siguiente torneo. Y luego de 11 partidos, Guadalajara en el último lugar. Y Guadalajara, en los últimos 18 partidos, no ha ganado en 14 ocasiones de Liga. Nada más que si hablamos del año. Entonces, si hay una presión por dar resultados. Si hablamos del año 2017, yo veo... No podemos empezar a meterle presión a Guadalajara. Yo veo presionado, tras esta novela de víboras, traiciones y apuñalamientos, en Guadalajara, veo una presión, por supuesto, que va increchendo. Pero presión o tensión. Pero presión o tensión por lo que pasó. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque también, el que de pronto se haya resuelto, el tema de Alaniz, pudo haber causado una descompresión en el ambiente. Se arregló, en una interpretación, se arregló entre Vergara e Higuera, que al final tienen la relación comercial, pero yo cuando veo la comunicación no verbal, y la comunicación que tuve además por medio de celular con Matías Almeida, yo a Matías Almeida lo noto muy molesto. Muy molesto. Decepcionado. Pero, ¿decepcionado de qué? ¿De quién? De Jorge Vergara. De la actitud de Vergara y de Higuera. Pero, ¿cómo? Perdón, el que se equivocó fue Matías Almeida. Primero Jorge Vergara, dice algo en diciembre, y en enero. Matías Almeida no tenía que haber metido su cuchara. Y decir, no. A ver, a ver, a ver, eso me interesa escucharlo. ¿En qué se equivocó para ti Almeida? Que dijo, a ver, es un tema económico, hay muchos jugadores que sacrifican lo económico para mostrar interés en seguir en una institución. Tú no puedes mandar ese mensaje, tú no le puedes decir a tu jugador, sacrifica lo económico, no lo puedes decir. Él estaba, número uno, en correlación con el mensaje de diciembre de Jorge Vergara. Número dos, cuando dice, sí, va a estar aquí, lo vamos a tener entrenando para que esté en forma, pero no lo voy a tomar en cuenta. Perdón, eso no era necesario que lo dijera Matías Almeida. Se puso completamente al lado de la directiva. Habría tenido. Y la directiva después lo mata a él. No, no, tendría que ser más. Y el dueño después lo mata. Tienes que tener tacto. Tienes que ser un poquito más sensible con tu jugador. Yo, en esa consideración Matías Almeida pudo haber guardado selecciones. Para mí se equivocó. Pero el que lo acuchilla al final de cuentas, cuando hace una declaración en diciembre, aquí en ESPN, y después en enero, totalmente contrapuestas, es Jorge Vergara. Déjalo a él. Ahora, es Jorge Vergara. Tú como entrenador, no te quemes con tu plantel. Paco, como entrenador no te quemes con tu plantel. Pero Paco, pero ese es el riesgo, porque no solamente es el entrenador, él quiere también asumir funciones de director deportivo. De acuerdo, ahí se equivocó. Entonces, a lo mejor, él pensando que al ser como director deportivo, puede atreverse a declarar eso. Ok, ahora punto y aparte. Para el partido de mañana, yo coincido, y repito, lo que dice Mario Carrillo, tiene toda la razón, Álvaro, como jugador, y como técnico, estás ávido de un partido como Cruz Azul, Chivas, quiere salir a jugarlo. Me estás dando la razón en un sentido. ¿De qué? Tú dices, Matías Almeida se equivocó, mandó el mensaje equivocado al grupo. Ese grupo, entonces, en tu interpretación, ¿está resentido y en tu experiencia? Posiblemente, o dolido. ¿Puedes afectar? O dolido. O dolido. ¿Y no puedes afectar en el partido eso? Pero, independientemente de cómo te sientas hoy en la noche, en la concentración, mañana, cuando pita el árbitro, lo que quieres es jugar y te olvidas de todo lo demás. Cuando usted salía a declarar, ¿se apoyaba siempre al jugador o a la directiva? Siempre, siempre, siempre tienes que apoyar al jugador. Ok. Tu jugador es todo para ti. ¿Coincide entonces con Paco, que Matías Almeida no apoyó al jugador? Al presidente. Las cosas deportivas, déjamelas a mí. Cuando yo tenga al jugador, yo lo utilizaré, si está mejor en el plantel. ¿Cómo considera y cree usted en su experiencia que estén los jugadores del Guadalajara luego del mensaje de Matías Almeida? Tuvo que dar otro. Es decir, ¿se equivocó? Por supuesto que se equivocó. Se habrá disculpado, probablemente. Tuvo que dar otro y tuve que... ¿Y eso no afecta al jugador? ¿Y eso no afecta al jugador? Alvarito, lo que piense, a lo que quiere llegar al jugador. No afecta al jugador. ¿Por qué no le hablas de tu, Mario? A ver, Alvarito lo que quiere decir es que Guadalajara va a andar mal por el tema de la niña. ¿Por qué no le hablas de tu, Mario? Porque ya es sub-70, entonces ya lo sub-70. No, 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 no. ¿Por qué no le hablas de tú? Porque yo te... Matías Almeida, ¿no es tu profesor? ¿De qué le hable usted? ¿No te gusta que le hable usted? ¿Tú a dónde quieres llegar a que Guadalajara va a andar mal el torneo por el tema de la niña? Si Guadalajara no anda bien es por el tema de la niña. No sé de dónde sacas eso. Cuando el otro día habló ayer te parece a mi abuela que me acusa de cosas que no hago sin fundamento ni argumento. Y Matías Almeida dijo yo influí para que hubiera un arreglo. ¿No trató de corregir ahí Matías Almeida lo que ya se había equivocado? ¿Y eso no cuenta entonces? Bueno, porque si tocamos el anterior y lo matamos tendríamos que darle también ese crédito. ¿Cuál crédito? El que él influyó en estas últimas horas para que se arreglaran chivas y ananís. Eso lo dijo el Eñez Piero. No, para nada. Lo dijo el Radio Fórmula. No, no, no. A Guadalajara y a Cruz Azul es un buen partido. Entonces es mentiroso. Eso es lo que tenemos que exigirle. Si es Cruz Azul. Tenemos que exigir un buen partido. Claro, eso es lo que se les debe de exigir. ¿Quién gana a partir? Empate. ¿Quién gana a partir? Cruz Azul. Profe. Guadalajara. Aleguas empate. Empate, bueno. Chicharito se pinta azul crema. Empate. Siempre vas a la segura, hermano. No, yo siempre... Agarras, promedias, y sueltas.